Seguimos entonces. Luego tenemos un poco más ya dentro de la interfaz. Tenemos Hujrura Kamaikuna, que sería la segunda sesión de este taller, que sería Wikimedia Commons. No vamos a entrar más en detalle en esto, excepto Hujsimikunapi. Esto me parece interesante también, porque, por ejemplo, si tenemos a Francisco Zagasti como artículo, y luego queremos ver en otros idiomas, vamos, por ejemplo, al español, y puede que sea la misma foto o diferente. Y puede, el texto es totalmente diferente, entonces la estructura es mucho más amplio, más escrito. Y aquí, cuando estén en la Wikipedia en español, eso también es útil, pueden revisar los artículos que están en Ketchum. Por ejemplo, vamos a buscar. Entonces, y luego vemos en otros idiomas que está en alemán, en inglés, en francés. Y también está en Runasimi. Le hacemos a Runasimi, y podemos ver el artículo. ¿Vale? Entonces, esto es posible también. O sea, pueden irse de cualquier Wikipedia, en cualquier idioma, a la Wikipedia en Ketchum también. Después, ¿qué más tenemos? Vale. Esto ya es un poco más la estructura del artículo, cómo es que está organizado. Entonces, la primera parte es Gilda, que sería como un poco lo que está escrito, ¿no? Lo que define el artículo. Después tenemos un poco más de Rima China. Este Rima China es, si tú escribes un artículo sobre algún tema que crees que merece una discusión. Por ejemplo, si dices, había una discusión en Internet hace unos años de Barack Obama, si era de Estados Unidos, o si era de... Bueno, que le habían puesto dos nacionalidades, y había una discusión enorme de a dónde pertenecía realmente. Y las fuentes, pues no... Se había esparcido tanto, tanto esta información que se dudaba un poco de cuál era su nacionalidad. No se dudaba, pero se discutía de este tema. Entonces, cuando alguien hacía una afirmación, se ponía aquí para decir, a ver, lo que está escrito aquí no es verdad, y por esto, por esto, por esto. No afectaba al artículo directamente, pero se discutía en esta parte, en esta sección, para hacer notar a los autores o futuros autores de que había una información que necesitaba ser revisada, que en más detenimiento, básicamente. Sí, bueno, a ver, se puede discutir de todo, básicamente. Sí, después está Ñawiri, que sería como se ve el artículo para leer. Después está Yankapuy, que es el editor visual del artículo. Es decir, no tienes que ver nada de código. Entonces, aquí simplemente dices, voy a añadir un texto debajo de este párrafo o antes de este párrafo. Voy a añadir una foto, voy a añadir más información. Entonces, aquí es porque tienes aquí todas las, como el Word, que tienes ahí las opciones, las viñetas, para decir, aquí voy a añadir un enlace a una página. Quiero hacer negrita este texto. Entonces, es mucho más cómodo con esta versión para algunos. y para algunos esta es la versión más cómoda, que es un poco más código, ¿no? Entonces, ahí va un poquito ya. Si eres más experto haciendo todas estas cosas, enlazando y sabes cuáles son los keywords, las palabras clave o shortcuts. Bueno, los códigos necesarios para hacer que un texto sea en negrita, por ejemplo. ¿No? Sí. Después tienes aquí también un historial, que sería todo el historial de quién ha empezado, desde quién ha creado el artículo hasta quién ha añadido cada información. Y lo puedes ver paso a paso. Es decir, si aprietas en Kunan, verás la información que estaba a esa fecha y ñaupas, que sería comparando esa versión con esa otra versión. Y hay una opción para deshacer esos cambios o para reafirmar esos cambios. sí. Y aquí puedes ver un poco la fecha de qué fecha quieres visualizar el artículo también. Y después hay algo súper interesante que a mí me gusta mucho, que es la estrellita esta, que significa que yo diría que es cada vez que alguien modifica este artículo, que digamos lo he creado yo o lo he editado yo, y cada vez que alguien modifica este artículo, pues me llega una notificación al correo diciéndome ha modificado tu artículo. Y yo voy a ver y lo verifico y lo compruebo. Ah, está bien. Está más o menos bien. Y si hay algo incorrecto, pues no es que lo edito directamente aquí, sino que le escribo al usuario que lo ha editado, le pongo la discusión para mantener la estructura. Y aquí puedes definir un poco cada cuánto, o por cuánto tiempo quieres seguir este artículo, quieres estar, por ejemplo, siempre o solamente por una semana para ver si te lo borran, no te lo borran, si te lo aceptan, no te lo aceptan. O por seis meses, así para un poco ver la evolución de tu artículo. Ok. Aquí quería poner un ejercicio que es editar un artículo preferido. Lo podemos hacer. ¿Cómo se sienten ustedes? Quiero saber sus opiniones un poco cansados. ¿Quieren tomar agua? ¿Quieren un break? ¿Cinco minutos? ¿Quieren continuar? Hay una pregunta en el chat que dice ¿Quiénes pueden modificar el texto del presidente? Cualquiera o el mismo gobierno se encarga. El gobierno no se mete en esto absolutamente para nada. Información que está en Wikipedia puede ser editado por cualquiera y por eso no es fiable. confiamos en nosotros mismos pero no somos no podemos citar en un trabajo científico a la Wikipedia porque no es aceptado por nadie porque cualquiera puede editar lo mismo. o soy o o o o o o o o